Tierra de arte y alegría Donde brota la esperanza de vivir el día a día Que todo el mundo se entere que esta tierra es energía Que sus puertas están abiertas pa' quien disfrute la vida Para, 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 para Sabina y su canción, Albert y Lorca y Machado Fue Picasso, fue Belán, que la ha jurado el camarón En la guitarra de Paco, escultura llena de arte Y el futuro por delante, la viveza y la ilusión Decía en Almería, Sevilla me enamoró En Córdoba su mequita y en Cádiz mi corazón En Granada mi apellido, en Málaga el Boquerón Y mi virgen de Rocío le da huelva su pasión Y yo me voy pa' Andalucía, tierra de arte y alegría En esa palma La esperanza de vivir el día a día Que todo el mundo se entere que esta tierra es energía Que sus puertas están abiertas pa' quien disfrute la vida Muchísimas gracias ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía!